Este pasado 5 de junio, Se Buscan Rebeldes ha celebrado un evento premier en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo, donde se ha proyectado el documental Libertad en Forma de Cruz, que estará disponible para todo el público y de forma gratuita en sus canales de YouTube e Instagram a partir del próximo 7 de junio a las 15 horas. La pieza especial cuenta con los testimonios de varios perfiles con gran reconocimiento, como Laura Montesinos de Viajar Entre Líneas, Pablo Delgado de la Serna de Un Trasplantado, Madre Olga de Carmelitas Samaritanas o Chevo Fernández, el padre de Marta, la primera pringada de Jacuna, conocida también por la canción de Baila y Déjate de Historias, además de intervenciones de Monseñor José Ignacio Munilla y de Don Ignacio Amoroso. Al estreno han acudido personas de todo el territorio nacional y han convocado a más de 200 personas. Libertad en Forma de Cruz es un documental profundamente conmovedor que explora el sufrimiento humano a través de diversas historias personales, mientras ofrece la perspectiva de esperanza y libertad que nos ofrece la fe católica. A nadie se le escapa el sufrimiento y nos ayuda a poner en perspectiva la actitud que tenemos que tener y quién está arriba al mando de todo. O sea que es una buena invitación, visto desde la óptica de madre, para transmitirlo a los jóvenes. O sea que enhorabuena por este proyecto maravilloso, toda la fuerza y gracias a los ponentes por compartir algo tan personal y ha sido maravilloso. Chulísimo, brutal, brutal. ¿Le recomendarías? Vamos, ciegamente. Y cada testimonio yo creo que al final te hace ser empática porque todos tenemos algún proceso interior y ellos lo viven con una paz y una alegría que yo creo que hace mucha falta testimonios como estos. Sin palabras, vamos, o sea, a mí me ha encantado. Me ha parecido un regalo porque yo creo que todos vivimos, somos un poco víctimas también del quejarse, de vivir en la queja y aunque no tenemos estas cruces, jolín, son unas pilas para vivir todo con una alegría, con se acerca de Dios y ha sido un regalo, de verdad. Me ha encantado, súper bonito. Me han resuelto muchas dudas que yo tenía porque son dudas que al final todo el mundo se hace y es algo que te da una visión mucho más abierta sobre todo este tipo de temas y me ha encantado. Brutal, ¿lo recomendaríais? Sí, 100%. Independientemente de tu religión, de tu forma de ser, creo que todo el mundo tiene que estar abierto a una oportunidad así y poder disfrutarla, sin lugar a dudas. Creo que es algo que muchísima gente tendría que ver, que les va a servir un montón para su vida, para su día a día, ver la vida de forma diferente y es un golpe de realidad que te hace cambiar tu forma de ser y tu forma de reaccionar ante los problemas y llevar tu propia cruz. O sea, me parece que este documental lo tiene que ver todo el mundo. Y sobre todo que yo creo que puede cubrir necesidades que tienen sobre todo muchos jóvenes de hoy en día. Libertad en forma de cruz no está dirigido exclusivamente a personas con fe, sino que pretende ayudar a dar sentido al sufrimiento a todos aquellos que pueden estar pasando por momentos difíciles. Porque lo que es indudable es que en esta vida todos sufrimos. Es súper recomendable este documental, es brutal, es brillante, lo tiene que ver todo el mundo, jóvenes, no jóvenes. Los que creen que no sufren, pues también, porque sufren, ¿no? Entonces es brutal y luego que al final más que hablar ellos es que te hablan con la mirada y con su testimonio de vida. O sea, que es un regalo. Gracias por hacerlo, de verdad. Gracias a ti y lo he dicho, no os lo podéis perder. Hola, don Ignacio, ¿qué tal está? Le escribimos porque queríamos hablar con usted de unos temas que han estado surgiendo entre nosotros. Como un dios que es tan bueno, permite el mal y el sufrimiento en el mundo, ¿no? El porqué de ese sufrimiento. Llevo 31 operaciones, 3 trasplantes de riñón perdidos, una amputación de una pierna, la otra estamos luchando para salvarla, una operación de un tumor, 8 años en diálisis, ahora me hago 2 horas y media de diálisis al día. Yo no podía entender en la adolescencia, como un dios bueno me mandaba todo lo que estaba recibiendo, ¿no? Mi hermano, mi único hermano, después de una depresión crónica, después de mucho tiempo enfermo y de muchísimo sufrimiento, pues se suicidó con 41 años. Y una noche, pues mi marido fallece de muerte súbita. Mi vida ha cambiado para siempre. Nos llamó Marta y nos dijo que le acaban de decir que tenía una osteosalcoma parostal, que esto era la voluntad de Dios, que hay que aceptarla y encima que hay que aceptarla con alegría.